Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos como podéis ver, otra vez en el siguiente capítulo, esta vez en el tercer capítulo de Modern Warfare, ¿vale? Y bueno, ahora mismo estamos en la CIA, Joseph Allen, Shepard nos está hablando Rusos Vale, creo que me suena esta parte, creo que ya sé, si habéis visto el meme entenderéis, pero creo que es esta parte Moscú, vale, tiene que Tiene que ser esta parte 100% Ok, ok Makarov Makarov, yo no sé si murió, tío, es que, no sé No sé qué pasó con Makarov Seremos un nuevo amigo, ¿eh? Yo ya me he visto el final entero, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como que no lo hemos visto, exi Vale Los que hayan jugado en Modern Warfare Vale Sabrán sobre este meme Vale Más o menos sabrán sobre este meme Nada de ruso Alguien Snabibog Se lo hace el meme Vale Este meme lo sabréis Makarov Tapa Alá 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 Si veis que voy lento Es que es así, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero es que es así Mirad con el trajecito que nos han metido Tan bonito Hay que matar a todo el traje O sea Yo sé que corren, pero bueno Mirad la armita, que bonita Ah, y se abre el cargadorcito Hay que matar a todas estas personas Yo lo siento mucho, pero es que... Perdón Macaro ¿Por qué no lo matamos ya de todas formas? ¿He visto por ahí una pistola dual? Sí MP duales Vale Aquí ya empezamos a correr Ah, pero se nos ha quitado automáticamente El correr ¿En serio? Me acuerdo que por aquí venían Dos policías Sin mirarlos Aquí tenemos Kirin Mep Makaro Y Víctor Yo no me acuerdo cómo me llamaba Vaya Esta arma, tío Muchos civiles muertes, tío Ellos corren Ellos corren Yo no puedo correr, amigo Puedo correr mucho, pero bueno No, 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 no Yo no siento mucho, pero no No puede quedarme ahí si... Con vida, la verdad Me da mucha pena, tío Os dije, ya sé que estamos haciendo esto Para que después este hijo de la gran puta Nos meta un tiro y nos mate Pero bueno Un gran meme, la verdad Vale, aquí ya empezamos a correr Ya digo Todavía tengo que subir las dos partes Y esta tampoco la subiré Porque quiero hacer ya todo el modo normal Para cuando tenga todo el modo Ahí subirlo Aunque yo creo que Voy a subir estas tres partes Para así ahorrarme un poco más de gigas Vale Entonces Aunque la verdad Me queda todavía bastante Vamos, vamos, vamos Por aquí Vamos con una M240, eh Cuidado, eh Vamos a hacer también esto con esta arma Mira que bonita se ve Vale Vale Vamos a hacer también esto con esta arma Vamos a hacer también esto con esta arma Vamos Vamos Bueno, a ver F, 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 F Vale Vale Me han dejado Diego Me han dejado Diego, me han dejado Diego Vale Víctor, ¿qué haces disparando para allá cuando sabes que los enemigos están por acá? Bueno Víctor, sobrevive ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde me disparan? La S200 ¡Oh, qué bonita arma, la verdad! Me gusta cómo dispara Esto es lo que me da rabia de los juegos Que solamente tienen a un blanco Y ese blanco soy yo Vale, yo hice un truco Que era esto Vale Ya no nos recarga todos Vale, que aquí murieron dos Y solo quedaron vivos Makarov Víctor y yo No me acuerdo, me acuerdo Murieron Los dos paus Vámonos ¡Pittor! ¡Pittor! Ah, fue aquí Vale Sí, sí, tranquilo ¡Pittor! ¡No me acuerdo! ¡Anatoly! Vale ¡Eh, bueno! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Pau! Y bueno Ya ha sido cortito O sea Ha sido cortito Yo lo siento mucho Hasta aquí el vídeo gente Solo olvidéis darle like Suscribiros Y compartir ¿Vale? Recordad la meta 150 subs O 200 Bueno Quién sabe Pero bueno Hasta aquí el vídeo Nos vemos en la próxima Chao Chao